Bien, mucha atención amigo televidente porque rompemos en este momento con el orden establecido para trasladar la información de último minuto. Nos vamos a ubicar en el departamento de Quetzaltenango y repito, mucha atención porque le vamos a mostrar imágenes impactantes de un pavoroso incendio que ha ocurrido en ese lugar. La cobertura a cargo del periodista Froilán Rodríguez, quien es nuestro corresponsal en la ciudad altense. Froilán, ¿dónde ha ocurrido este pavoroso incendio y cuál es el resultado? Lo escuchamos. Gracias compañeros, quiero informarles que nos encontramos justamente aquí en el sector de la terminal zona 3 de Quetzaltenango. Y fíjense que vamos a aprovechar la presencia del licenciado Adonis, de los bomberos voluntarios, quien en este momento nos puede dar declaraciones, nos puede platicar, licenciado, lo que ha ocurrido justamente en este sector. Así es, en unos locales donde funcionaba una batería y una farmacia por lo que indicaron, se inició un incendio, ya el cual está controlado un 70%, ya se está trabajando con el área de poder sacar todo el humo en el interior y poder revisar si no hay pocos de fuego al fondo de los locales. Hasta el momento van cuatro locales afectados. Afortunadamente es en el sector de construcción de concreto, a un costado del estacionamiento de bus. Intenciado, se ha tenido el apoyo de varias unidades. Efectivamente, bomberos voluntarios de la región se encuentran trabajando en el punto, tanto de Toconicapán como todas las que se encuentran alrededor de Quetzaltenango, están en el punto trabajando. Se da una situación un tanto lamentable también en este momento, pues, se está con la esperanza de que aparezca un bombero que hasta el momento se ha reportado perdido. Pero vamos a ver si es fácil que nos siga informando el licenciado acá, porque estamos viendo justamente hay traslados de algunos bomberos también por inhalación de este humo contaminado totalmente. Pero esa es la información que se está manejando en este momento. No podemos dar también falsos datos, pero sí se presume. Todos están con la esperanza de que este bombero se encuentre en algún otro punto, pero lo están buscando hasta el momento. Es la información que se está manejando en este momento, en este incendio, que lamentablemente fue bastante fuerte, porque se dio dentro de una barrotería. ¿Se tiene la duda de un elemento bombero de los bomberos voluntarios? Efectivamente, un elemento de la quinta compañía hasta el momento no lo hemos podido ubicar. Se está realizando trabajo de búsqueda y rescate con todo el equipo bombero en el punto, así como bomberos voluntarios y bomberos departamentales están apoyando la búsqueda del compañero. Pero había el rumor de que se había tenido un contacto con él, en realidad, pero el problema es que teníamos mucha gente del área del terminal particular gritando por el producto, por sacar producto, pues no logramos escuchar realmente el contacto con el compañero. Bueno, han sido las palabras. Y hablamos justamente con él también de cuántas equipas se han utilizado en este servicio. Bueno, estos son los resultados que se manejan en este lugar. Lamentablemente un incendio de un local comercial que es de venta de abarrotes, pero que principalmente contaba con una bodega de juegos pirotécnicos debido a la época que se acerca. Y ellos pues ya estaban preparados con estos juegos, los cuales han provocado que este incendio sea difícil de controlar. Y por acá tenemos uno de los testigos presenciales que estuvo en el lugar cuando inició el incendio. ¿Qué nos puede platicar de lo que vivió usted al ver este incendio? Miren, una cosa tan rápida, en cuestión de minutos, pues la cosa se propagó. La intervención de los bomberos fue muy efectiva en su momento. Lastimosamente aquí se almacenaba mucho juego pirotécnico. Y en cuestión de tres, cuatro segundos, todo se revertió. Todos salieron corriendo, los bomberos se hicieron hasta lo imposible. Lastimosamente se ha conseguido un bombero adentro. Y bueno, como les digo, cuestiones de segundos, todos corriendo para sobre la plaza. ¿En qué sector específicamente nos decotamos acá en la terminal? Sí, este es el sector, creo que es la 27 avenida. Son los locales nuevos, a esos creo que la Montpellos María. Donde pues hay una total gran cantidad de comercios, de bodegas y depósitos que tienen una gran cantidad de productos almacenados. ¿De acuerdo a lo que usted vivió, el juego fue inmediato? Fue en cuestión de que vieron bomberos, había un pequeño humo, en cuestión de minutos, unos diez segundos. Como que todo se propagó inmediatamente. Muchas gracias. Bueno, han sido las palabras de un testigo presencial de cuando inició este siniestro.